100 Yardas, fútbol americano. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis Yardas? Aquí estamos los cuatro jinetes del apocalipsis. Estamos al lado de Crazy About You, uno de los restaurantes más punteros de esta ciudad de Miami. Y al fondo, ya veis, el Skyline y el agua. Está oscurito porque es una hora nocturna ya. Pero hoy queríamos hacer o intentar hacer el programa de una manera distinta. Así que, señor Iker Sagasti, ¿qué tal está usted? Qué bien hemos cenado en Crazy About You. El otro. No sé, hay pelotas que para un día que os traigo. Y, por cierto, esto no veros en cuadraditos. ¿Cómo está, Luis John? Fantástico. Pues como iba a punto de decir, Iker, muy bien en el Crazy About You. Otro. Fantástico. Es que es la verdad. Animamos a que todo el mundo venga al Crazy About You. Muy bien, ahí estamos. De momento, esto se está intentando no pagar la cena. Ya lo estáis viendo ahora, Javi Gómez. Bueno, y que quedan las copas. No, no, pero es verdad que, joder, el propósito de que viniéramos aquí era demostrar que 100 yardas mola muchísimo. Pero, sobre todo, transmitiros no solo lo que va a ser el partido, que imaginad, vamos a estar allí en el estadio para contároslo, sino transmitiros el ambiente de la Super Bowl, lo que cuentan los jugadores y lo que es esta ciudad, que es esta maravilla que yo me voy a hacer aquí. Me voy a salir de plano ahora mismo para que veáis lo que hay al fondo. O sea, aquí, como dicen los horteras en Instagram, aquí sufriendo. Bueno, dicho lo dicho, vamos a empezar y vamos al lío. Venga, muchas cosas hoy. Hoy hay una parte interesante a nivel fashion, porque ya sabéis que la vida ha pasado hoy por ese gran encuentro, esa reunión que han tenido J-Lo y Shakira frente a las cámaras, con muchísima prensa, la gente sentada en los pasillos, por delante, muy superada la organización por toda la expectativa que se ha levantado en torno a estas dos mujeres, y de 25 minutos que ha durado la rueda de prensa, los 20 primeros ni se han mirado. Vamos, no ha hablado una de la otra ni de broma. Ni una referencia. Yo no sé cómo van a cantar juntos estas. Ni una referencia, y es verdad que llevamos varios días. Primero, el primer tema de conversación en Miami cuando llegamos era Kobe Bryant, enseguida el partido y las estrellas, desde Mahomes a Bosa, Garópolo, han tenido toda la atención, pero hoy en Miami no se hablaba de otra cosa que no fueran Shakira y Jennifer López. Bueno, Javi, tú que has estado pendiente de la historia, me querías contar un par de cosas, ¿no? O contárselo a la gente que nos sigue. Hay beef, hay beef entre Shakira y Jennifer López, hay beef. O sea, es que cada mirada se va a escrutar. Si ya el descanso de la Super Bowl lo ve casi más gente que el partido, imaginad como haya un momento en que una sonríe y la otra no. O sea, hoy ha sido un duelo, un duelo de estilos, porque han venido vestidas, yo os lo he contado un par de veces, de forma muy diferente, Shakira super suelta con su camiseta de Guns N' Roses, la otra vestida... J-Lo parecía la madre de Shakira. La otra, sí, sí, emperatriz. La del otro, qué mala leche. No, no, pero ha habido momentos estupendos, ha habido momentos en que han hablado de Kobe Bryant las dos. Y luego han dicho dos cosas de las que no hemos hablado. Uno, han reconocido que ella, su mensaje principal, y es en lo único en lo que han estado de acuerdo, es transmitir al mundo la importancia de la cultura latina, que significa lo importante que es la cultura latina ahora mismo para la NFL. Y una cosa que a mí me ha encantado, y no hemos hablado de ella, y no sé si la sabéis, Shakira ha dicho que no se entera con las reglas del fútbol americano. Piqué, ponle cien yardas. Madre mía, eso es uno de los líos que tenemos. Venga, vamos a dejar el faranduleo, y hoy tenemos lío del bueno. Lío de, por ejemplo, de posiciones, porque parece ser que los Tyrants pueden ser decisivos en este partido, y todo el mundo habla precisamente de los dos. Yo ya sé que Luis Jones me va a decir, Ponce, el bueno es el de los 49ers. Buenos son los dos. Pero claro, yo te voy a decir, Luis, los dos, ¿no? Buenos son los dos. Buenos son los dos. Y vuelvo a decir que para mí, evidentemente, Kittel es el que me quita. Pero también hay que tener en cuenta que para cada uno de sus equipos, a ver, la relevancia es diferente. O sea, cada uno de sus equipos asume un papel, el cual ejecuta muy bien y ronda, ¿no? Yo tengo más delirio, evidentemente, por Kittel, por muchas cosas. Es el San Francisco, nos da dos funciones en el juego básicas, tanto pase, recepción, como bloqueos. Y esto, entonces, para mí, es importante. Pero no le quito a Kelsey absolutamente nada. Y lo importante que es para el sistema de Andy Reid. Sin ninguna duda. Dime, dime, Iker. Sobre todo después de que en uno de los partidos clave, en el divisional, en el que iban 24 abajo, hace tres touchdowns. Kelsey se lleva todas las recepciones. Quiero decir, el hecho de que todos estemos de acuerdo en que Kittel ha hecho mejor temporada, no le tiene que restar valor a la temporada de Kelsey, que ha hecho más yardas, ha hecho más recepciones, y los dos han hecho los mismos touchdowns. Lo cierto es que Kittel ha jugado dos partidos menos por lesión. En cualquier caso, son dos jugadores decisivos y una de las claves, una de las cosas que hay que mirar en este partido, el papel y la importancia que van a tener estos tight ends. Yo creo que Kelsey lo que tiene es continuidad. Kittel por ahora también, en estos dos años. Vamos a ver si es capaz de prolongarla tanto como ha sido Kelsey, que yo creo recordar que Andy Reid lo eligió en su segunda temporada en Kansas en el draft. No sé si me equivoco, pero ha sido uno de los pilares sobre los que ha construido Kansas. No ha habido una sola temporada en que Kelsey le haya dejado colgado. Yo tengo la sensación de que va a haber más targets, más balones lanzados para Kelsey que para Kittel, lo cual no quiere decir que Kelsey vaya a ser más importante, porque ya sabemos que el juego de carrera es clave. A mí lo que me gusta en San Francisco es clave, pero a mí lo que me gusta es que ambos han revitalizado una posición que me encanta, que es la de Tyrent, que estuvo a punto de desaparecer en el fútbol americano. Y ahora mismo tenemos equipos que han hecho, fijaos, Baltimore la mejor regular season jugando hasta con tres Tyrents. Y es verdad que es una posición que con la evolución física de los jugadores, antes eran mostrencos, que en el fondo no engañaban a nadie, porque estaban sobre todo para bloquear. Pero ahora son muy alécticos. Son receptores grandes, con lo cual tienen la ventaja de ser receptor y obviamente la ventaja de ser grandes, porque luego en la Endzone marcan diferencias los Tyrents. Con lo cual, y no es por meter el dedo en la llaga, se demuestra una vez más no solo la importancia de estos hombres, sino la importancia, por ejemplo, de que equipos como los Patriots perdieran a la Gronkowski, algo que nosotros discutimos en el programa al principio, si eso realmente sería algo que se notara, y se ha notado muchísimo, Iker. Se ha notado. De hecho, no han sido capaces de ninguna manera de reemplazar la importancia de un jugador como Gronkowski, que a la hora de la verdad, él te salvaba, él te hacía un primer down, él te conseguía una carrera profunda. Pero claro, ya sabemos que jugadores como Gronkowski no hay. Lo decía Javi, los tres de Baltimore, pero no solo eso, Rudolf en Minnesota, los dos que estamos hablando, Kittel y Kelsey, Ertz en Filadelfia, vuelve a ser una wall que le hemos visto. Que le hemos visto en persona. Y tiene unos gemelos como cabezas, Darren Waller, que es que vaya bicho. Yo estoy preocupado por vosotros, estáis impresionados con los brazos, con los gemelos, con las piernas. Hombre, como para no estarlo. Aquí está pasando algo en esta Super Bowl que yo no entiendo. No obstante, el tema de New England va un poco más allá de Gronkowski. No, ya, ya. Pero es una de las claves. Sí que lo notan. Hombre, un bicharraco como aquel se nota, pero creo que tienen muchas más, tienen muchos más problemas ahora que arreglar que ese punto. Pero bueno, sí que es evidente que Gronkowski y New England es lo que es. Pero en la parte positiva, decirlo también, en el tema de Gronkowski, una cosa importantísima, y es que New England abrió la puerta de lo que estamos viendo ahora, con lo cual, no es que alguien se haya inventado esto, sino que se lo inventó, quien se lo tenía que inventar, Belichick en su momento, y ahora se ha sumado, o han sumado otros equipos, que por cierto, no sé si lo hemos dicho, Gronkowski se ha, digamos, posicionado por uno de los dos. Sí, sí, si New England revitalizó el juego con dos Tyrens, con dos, hoy son dos Tyrens y Gronkowski, y después Martelus Bennett y Gronkowski. Sí, y son dos Tyrens los que se han mojado a favor de Kittel en esa gran pugna de la que hablábamos. Uno es Gronkowski y el otro es Shannon Sharp, un mito de esta posición. Absoluto. Yo os quería dar una, para que sirva ahí como un break para avanzar a otro tema. La apuesta más importante en Estados Unidos, la conocemos, es de un millón de dólares a favor de los 49ers y no ha sido Luis Jones. Y la segunda, que sabemos que se apostó en el Bellagio de Las Vegas, la segunda a favor de Kansas, 575.000 dólares. O sea, imaginad, si nosotros vamos a ver el partido con tensión, aquí el amigo, el colega que ha metido un millón de dólares, ojo, que también te digo que es mejor que el mercado inmobiliario, que si gana, que si gana, se lleva 2.2, que no está mal, así en una noche. Te aseguro que el caballero igual ni ve el partido. ¿Pero qué dices? El caballero que tiene un millón de dólares para meter una apuesta, te aseguro que no está muy preocupado. A mí me preocuparía. Está más preocupado el que ha puesto 1.000 o 2.000 o 3.000 que el que ha puesto un millón. Bueno, pues esta es la teoría de Luis Jones, no sé si correcto o no, pero pasamos a otra historia. Venga, pregunta que os voy a hacer. Secundaria de Kansas, secundaria de San Francisco. ¿Con cuál nos quedamos? Venga. Es que hay que ver quién está enfrente. Lo primero, Mahomes y los cohetes de los receptores y tight end de Kansas City Chief. La defensa de San Francisco ha demostrado ser muy sólida, pero dos puntos, esa zona intermedia de pases rápidos la van a tener que controlar, pero la secundaria de San Francisco jugando en profundo va a tener que demostrar que puede aguantar la velocidad de muy poca gente es capaz de aguantar la velocidad de Tariq Hill, de Watkins, de Marcus Robinson, de Hartman, son muchos y eso va a poner a prueba una secundaria que ha fallado muy poco, que desde que ha vuelto tard de la lesión está muy bien y que va a ser una lucha clave. Sherman es uno de los más listos, pero no es uno de los más rápidos. Ha demostrado que está de vuelta, que ha hecho una grandísima temporada, pero vamos a ver si en su lado se pone uno de los mayores cohetes de la liga que es Tariq Hill y va a ser apasionante verlo. El inicio de lo que podía ser la función de nuestra secundaria, el inicio verdadero está en el pass rush. Está claro que nuestra secundaria contra esas balas que tú has descrito, Iker, es una situación complicada. Va a ser complicado, pero si el pass rush es capaz de dar la presión suficiente a McCombs para que tenga que soltar la pelota rápido y no, evidentemente, dar tiempo a que sus balas lleguen a esos pases profundos, ahí está una de las claves. Vamos a hablar entonces de la secundaria de 49ers y luego vamos con la secundaria de Kansas. hay una pareja que ha cambiado porque Jimmy Ward por ejemplo estaba en 49ers cuando esa secundaria era un coladero pero claro, estaba de córner y él dijo que impuso, dijo, yo solo sigo en San Francisco si me dejáis jugar de safety y se ha juntado Jimmy Ward con Jackie Skittard. Resulta, los tíos que es que dices, pero ¿cómo juegan? Es que juegan de memoria. Jugaban juntos en el instituto que yo lo descubrí el otro día y estaba flipando. Claro, hay que tener vista y esas cosas también son de un entrenador. Son colegas, se conocen desde el instituto. Sabrán cómo juegan. Claro, tremendo. Y luego, es verdad que Sherman, vamos a ver dónde lo pone porque el otro día sorprendió mucho que Sherman, que es un jugador que siempre juega en la izquierda empezó en la derecha y le han preguntado oye, y esto es la primera vez que te vemos allí. Dice, mira, nosotros a veces hacemos cambios no porque pensemos que va a dar más resultado sino simplemente para confundir, para hacerle pensar un poquito al entrenador rival, y que sobrepiense y que cometa errores. Eso también suma. Un farol, un farol de póker. Entonces, se jugaron un farol de póker metiendo a Sherman en la derecha y le salió bien. Yo creo que es uno de los jugadores dentro de que es de los más listos que más puede sufrir por la edad frente a jugadores tan rápidos, pero vamos a ver y ahora vamos con la de casa. Y por terminar con la secundaria de San Francisco, hay dos nombres que hemos citado muy importantes que son aquel Waiterspoon que ha sufrido mucho después de la lesión y que Mosley le ha quitado el puesto de titular. Ese puede ser, hemos puesto en valor lo que ha hecho Sherman, ese es el lado, no quiero decir débil, un poquito menos fuerte. Técnicamente es el lado flojo, ¿estarás de acuerdo con eso también, Luis, o no? No tenemos lado flojo, pero podríamos decirlo. ¿Cómo que no tengo el lado flojo? ¿Cómo quieres que...? Doctor, doctor, pero bueno. Bueno, pues estos eran dos de los puntos importantes a resaltar en el día de hoy, pero nos queda un trono de análisis. La de Kansas, que es a donde vamos ahora. Yo os quiero contar una pequeñísima historia. Verás. Porque las dos grandes estrellas, los cuatro jugadores que juegan en la secundaria de los Chiefs, creo que el más reconocible, sin duda, el que ha cambiado esta defensa es ese safety que ha llegado Tyran Matthew, que es el líder moral, que está en todas partes. También es muy importante Brashon Breeland porque ha llegado para poner experiencia. Pero en el otro lado, tras Ad Fenton, hay que contar la historia. Él es de Miami, él era un chico pobre en Miami y él trabajaba para sacar dinero para su familia en el estadio. Entonces era Joe Robbie, ahora es Hard Rock y donde él trabajaba para sacar adelante a su familia siendo un niño, ahora va a jugar una Super Bowl, una historia de esas que nos encanta conocer. Bienvenido a Estados Unidos. Ya sabes, dime Javi. Hay seis jugadores de los 49ers que son de Florida. ¿Sabéis? El único que es del sur de Florida, exactamente donde va a estar el estadio, es Nick Bosa. Porque su padre jugaba porque su padre jugaba en los Dolphins. Yo quiero destacar a un jugador que me está volviendo loco en los playoffs que es Sorensen, que está jugando a un nivel de locos, que está golpeando de maravilla en los placajes, que está siendo, él era un tipo fuerte, un tipo sólido, quizá le faltaba saber anticipar la jugada y yo creo que no es casualidad que esa inteligencia le haya llegado jugando con Matthew porque al final cuando estás pegado a un genio, aprendes. Y creo que ahí también hay una química que se está creando entre los dos que está permitiendo que Sorensen vaya un poquito más allá en su juego. Sorensen hizo una de las jugadas clave de estos playoffs en aquel cuarto down que se juega Texans. Él es quien para el corredor y el que cambia completamente el momentum de ese partido. ¿Estás de acuerdo? ¿Te preocupa la secundaria o no te preocupa la secundaria de Kansas? Si somos capaces de apalancar nuestra carrera no me preocupa mucho. Si apalancamos bien la carrera no me va a preocupar mucho. La duda va a estar si Shanahan apalancar la carrera Si somos capaces de dominar primero de establecer la carrera de establecer nuestra carrera que hemos demostrado que si somos capaces lo que pasa es que yo tengo una gran duda y creo que Shanahan nos va a sorprender a todos. Yo soy de los que piensa que vamos a salir con pase. Pero estos tíos han parado no la secundaria los running backers han parado a Henry en la última visita. Sí, pero no se estaban enfrentando a gente como Kittel a gente como Jushik a gente como el mejor running back de esta temporada. Claro, no fastidie. No se estaban el mejor running back pero no el mejor sistema que es clave para que un running back consiga los agujeros de correr. Yo creo que uno de los puntos débiles puede ser Ragland pero vamos a ver vamos a ver cómo a ver es que claro San Francisco es tan rico en ataque que aquí la clave ya no es qué jugador sino qué jugador se empareja con quién. Entonces vamos a ver vamos a ver si meten a Jushik por ejemplo a esa zona para que se empareje con Ragland o meten a Kittel o meten a a ver al que a mí me parece el arma secreta de verdad de San Francisco que es Divo Samuel que en Jars after catch o sea la capacidad que tiene de coger el balón y de llegar a Zamora con él es alucinante eso es Javi porque ellos no corren y corren y corren y luego te llega a ese cabrón y te hace 23 yards de una jugada eso se lo dirías a la cara lo de cabrón dale dale un 25-30% a Garopolo Garopolo es un quarterback muy inteligente sabe dar el pase a la persona que tiene mayor proyectilidad para continuar con esa carrera y tenemos también después a Emmanuel Sanders que no está empezó mucho más fuerte bien en cuanto lo fichamos fue uno de los revulsivos importantes ahora quizás no sería la pieza clave pero sigue siendo una amenaza y esa amenaza que nos da de profundidad nos sigue dando también esa fuerza estábamos hablando de la lucha de las secundarias y este punto del que estáis hablando es muy importante San Francisco tiene varios jugadores que son muy buenos haciendo más yardas una vez que tiene el balón en las manos eso va a suponer un reto para esa secundaria porque va a tener que hacer un trabajo de velocidad y de ser muy buenos placando placar a Kittel no es nada sencillo ya lo ha demostrado Divo Samuel es un cohete y luego en tercer down tienen iba a decir arma secreta ya no tan secreta con Kendrick Bourne bueno el problema es que cuando llegan todos estos aquí ya se saben prácticamente muchas de las dos semanas estudiando muchas de las cosas que pueden pasar que luego hay que sorprender por supuesto que luego hay que jugar por supuesto y que puede pasar todo en el partido por supuestísimo pero sorpresas sorpresas si somos sinceros hombre tampoco deberíamos ver tantas cosas muy novedosas en el partido bueno no sé después de ver a Filadelfia ganar una Super Bowl con un touchdown que recibe Nick Foles esto va de esa magia para cosas raras como hemos visto este año de Miami o sea o el milagro de Stephon Dix es que esto va de una jugada muchas veces es esa fantasía de una jugada que te llevas guardando toda la temporada ese cuarto y uno que te da la vida en un último drive pero yo quiero hablar de política Ponsetti yo lo siento ¿de qué política quieres hablar tú ahora? no pues quiero contarle a la gente que aquí estamos prácticamente ya entrando en primarias y entonces estábamos con Julián Linares que es uno de los tipos más importantes de Miami que tú ahora cuentas bien quién es y nos decía que tanto Trump como Biden se van a dejar una pasta 10 millones creo que ha dicho en anuncios en anuncios en el descanso de la Super Bowl o sea que aquí ya no es solo comercial también va a haber una batalla política y decíamos el otro día estamos hablando de cifras en torno a los 10 millones de dólares 160 160 millones de espectadores y sobre todo las dos Américas Kansas la América rural ¿vale? la América del Midwest profundo frente a San Francisco frente a San Francisco la ciudad cosmopolita hay muchas claves en este partido hablábamos fíjate las que hemos tocado el juego el mundo latino las divas de la música Trump Biden y los demócratas todo bueno porque esta Super Bowl vais a ver que probablemente haga historia porque es mucho más importante que las que no sé si lenguaje de campo pero que las últimas el poder latino está a tope pero hay un detalle que al menos a día de hoy sí que hemos constatado no sé qué pasará en las próximas 24 horas pero la proporción Luis 5 a 1 de fans de Kansas frente a fans de San Francisco incluso más hasta hoy le estoy dando más por lo que vemos en la calle estamos viendo en la calle absolutamente hasta ahora sí hay que reconocer que Kansas está mucho más presente yo confío en que la gente de San Francisco el fin de semana estará aquí con nosotros es que son 50 años lo que le dura la maldición a Kansas a ver si se la sacan de encima o no han sido muchas veces de romperse el corazón la última década cuando Kansas pensaba que tenía el equipo llegaba a playoff y perdía bueno es que este año ha ganado tantos partidos en playoff como desde 2013 claro dos partidos y claro llega ahora el momento que necesita esa afición y claro ven esta Super Bowl tienes a Mahomes sabes que la ventana puede ser amplia pero yo creo que la afición de Kansas no se quiere perder esto tampoco pensamos que la de San Francisco se lo vaya a perder para asustaros a todos nosotros vamos ni nuestros padres se conocían ¿no? los míos seguro que no pero nos contaba Ricar Arias que es quien está del otro lado de estas cámaras y está montando esta maravilla de sed porque sin él no habríamos podido ha venido y ha puesto hasta el agua ha venido con un par de cubos y nos ha puesto subiéndose a los edificios para que la gente ponga la luz claro qué tío macho y hablamos aquí del Midwest de Silicon Valley de San Francisco pero si es que nos ha dicho Ricard que en el avión que venía de Madrid estaba lleno de gente que venía a ver la Super Bowl de Madrid de aficionados con sus camisetas de Kansas con sus camisetas de San Francisco había camisetas de Miami he dicho la tribu va creciendo la tribu va creciendo que tribu madre mía bueno pues alguna cosa más porque lo vamos a ir dejando aquí podéis rematar dime aún nos queda mucho que contar yo se me ha quedado en el tintero cuando estabais diciendo lo de los detalles lo de que se conoce muy bien fíjate yo ahí le doy ventaja a San Francisco San Francisco ha jugado dos partidos donde no ha tenido que sacar casi nada el playbook ha ganado fácil Kansas ha tenido que remontar muchos partidos si alguien se puede guardar en la bolsa de trucos alguno que otro pienso que San Francisco bueno contaros que lo tengáis claro que a partir de ahora qué nos queda por delante bueno pues durante el viernes dos programas nos queda un podcast como siempre y haremos también otra comunicación aquí a través del canal de YouTube ojo al sábado porque el sábado es novedad el sábado no va a haber podcast porque vamos a hacer un directo a través de YouTube en donde vais a poder compartir con nosotros preguntarnos lo que queráis bueno pues disfrutar 24 horas antes desde Miami nosotros vosotros desde donde estéis de lo que sea la Super Bowl así que sábado directo viernes todavía podcast y también el programa de YouTube y el domingo la gran final porque el lunes el lunes y esta también es novedad el lunes se grabará el podcast que se emitirá post partido ese mismo lunes bueno solo quería decir que hemos sabido hoy la sorpresa brutal y eso significa también la importancia que tiene el fútbol americano para la cadena SER y en España que vamos a estar desde las 12 desde las 12 en cadena en todas las emisoras de España y luego os avisaremos para nosotros mañana para vosotros hoy es decir durante el viernes de la hora del directo del sábado que ya sabemos que alguno dice joder que se me ha pasado que no me ha dado tiempo a preguntaros vamos a avisar con 24 horas atentitos para seguir nuestras aventuras y saber a qué hora vais a tener que estar conectados podéis mandar vuestras preguntas vamos a responderlas todas aunque lleguemos tarde al partido que te parece las aventuras de pin y pon increíble increíble yo creo que con esto ya lo dejamos bueno ahora vas a cumplir con la promesa que vuelves nadando al hotel has dicho sí claro por supuesto tírate y nosotros a tomar una copita en Crazy About You el mejor restaurante de Miami ahí estamos ese momento también que parece que nos estén patrocinando ya me preocupa y todo lo dejamos aquí mañana más gracias como siempre por seguir a los cuatro jinetes de la apocalipsis hasta mañana 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 hasta mañana